Una vez más, gracias por traernos en su carro. Ha sido un milagro que anduvieran por allí. No puedo parar en la sangre. Necesito más paños, ahogasas o lo que sea. Pepa, ¿y si le vas a causarle la herida? Cerraría la piel por fuera, pero por dentro seguiría sangrando la arteria o la pena que le han dañado. Se nos va, Pepa. Se le va la sangre del cuerpo. Todo esto supera mis saberes. Dios. Tal vez si un cirujano viniera podría hacer algo, pero ya... Se le están charcando los colores. Se va a ahogar. Incorporarlo, incorporarlo un poco. Aguante, Emilia. Voy corriendo a Correos. Mandaré un telegrama al médico de la zona para hacer eso. Viene, tiene que ser al galope, si no lo único que encontrará es un cadáver. Sí, se lo haré saber. Este hombre no se merece la muerte. Corre, Tristán, a cada latido de su corazón se le va el aliento. Emilia, pásame más paños o lo que sea, que este ya está empapado. ¡Corre, corre! Toma. Pepa, ¿cuánto tiempo le queda de vida si el médico no llega pronto? Pepa, contéstame. ¿Cuánto le queda de vida? Poco. Muy poco. Muy poco.